Adrián de la Garza, candidato a la Alcaldía de Monterrey por parte de la coalición del PRI, lidera el conteo del PREP, el cual suma 78% de las actas capturadas. De acuerdo con el PREP del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, Adrián de la Garza acumula el 39.03% de los votos, frente al 30.34% de Mariana Rodríguez Cantú de Movimiento Ciudadano. Hasta las 7.30 horas, Rodríguez Cantú, empresaria y esposa del gobernador Samuel García Sepúlveda, cuenta con 116.123 votos a su favor, mientras que de la Garza lleva 139.377. En tercer lugar, se ubica Patricio Zambrano, candidato del Partido Vida, con 52.053, lo que representa el 13.60% del total de los votos. En la lista también aparece Mauricio Cantú González, aspirante de Morena, con 41.478 sufragios, es decir, el 10.83% del total. Según el PREP, el total de votos emitidos en Monterrey fue de 382.647. En desglose, 371.967 fueron votos acumulados, 131 de candidaturas no registradas y 10.549 fueron votos nulos. Anoche, Dante Delgado, dirigente del partido, destacó el papel de MC en las elecciones, en las que las proyecciones apuntan a que será la nueva tercera fuerza política, desplazando al PRI. ¡Gracias!